La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, exhortó a los prestadores de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con los requisitos necesarios para operar dentro del marco legal. Conatel indicó que recibirán todas las solicitudes a partir de la presente fecha en las oficinas de atención al ciudadano, esto en concordancia con las obligaciones y deberes establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con el objeto de regularizar el sector a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo.